Piqué monta un show en su vuelta al Camp Nou y bate dos récords Guinness. El domingo 26 de marzo se ha disputado la primera final del campeonato de la Kings League. El lugar no podía ser otro que el estadio donde tantas alegrías ha vivido el creador de la competición. Fue todo un show para los espectadores que asistieron. Montó un gran espectáculo y consiguió batir dos récords que nunca antes se habían conseguido, colgó el cartel de sold out en el Spotify Camp Nou. Lleno completo en el estadio 92.522 espectadores. Nunca había pasado antes, y se ha conseguido en el estadio del Barça, es reunir a tanta gente llevando una máscara al mismo tiempo. Repartieron caretas con el logo de la Kings League para que los espectadores se la pusieran durante el inicio del espectáculo. Piqué no dejó. Indiferente a nadie. Gerard había prometido que llegarían al estadio en helicóptero, y cumplió su promesa. Bajó al césped del Camp Nou. También Llanaporta acompañó a su exfotbolista en el terreno de juego. Cuando Gerard se dio una vuelta alrededor del estadio, los aficionados allí presentes corearon el nombre del defensa.